Buenos días niños, espero se encuentren bien. El tema de hoy día son los números, anterior, entre y posterior. Nuestro número de base va a ser entre. Siempre deben darse cuenta que el número que está al final para que ustedes pongan el anterior. Por ejemplo, si el número 9, cae en el número 9, ¿qué número vendría antes? El 8, ¿verdad? Entonces ustedes pondrían 298, porque ese es el anterior. Ahora, si yo digo el posterior, ya no va a ser 299. ¿Qué número vendría? Sería el 300, ¿sí? El 300. Ya, vamos ahora abajo. Abajo hay una excepción. Miren, ¿qué número yo tengo aquí? El 0. Pero al lado del 0, yo tengo un número que es el 8. Entonces, antes de venir a 80, sería 179, ¿sí? Desen cuenta, 0 y el 8. El 8 con el 0 se forma 80. Antes de llegar a 80, es el 79. Entonces, sería 179. 180 del posterior, está fácil. Es 181. ¿Ya? Vamos al siguiente. Tenemos 241. Si se dan cuenta que aquí tenemos el 1, entonces, ¿cómo sería ahí? Sería 240, porque antes del 1 viene el numeral 0. Ahora, en posterior. Igual está muy fácil. 240 y 2. Muy fácil. Ahora vamos abajo. Igual tenemos el 5. 975. Anterior, 974. Posterior, 976. Ya, solo hay en estos dos casos, que yo les acabo de mencionar, que cambia el posterior por 299 a 300. Y el anterior, 298. En este caso, que es el 0, se cambiarían los dos, la unidad y la decena. Porque antes de 80, viene el 79. Y así sucesivamente, ¿sí? Con los demás números. Tenemos un ejemplo aquí, es el anterior, el entre y el posterior, pero yo les puse en forma, en diferente forma. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? 495, ¿cuál sería el que está entre? 496. El que está posterior, 497. Hasta ahí vamos, claro. Ahora 230. Miren, otra vez está el 0 y el 3 está al lado. Entonces, ¿acá qué sería? 200... ¿Qué sería? 229. ¿Ya? Cambió, miren el número. Y luego sería... ¿Cuánto sería? 3... No, 231. ¿Ya? 231. Luego, tenemos en posterior, 425. Entre 425, ¿cuál estará? Estaría el 424. Y anterior, del 424, tendríamos al 423. Bueno, mis niños, espero que esta clase les haya gustado y practiquen mucho en caso. Cuídense mucho.